Bien, regresamos, son las siete de la mañana, veintiséis minutos a través de los noticieristas. Hoy nos da mucho gusto saludar, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Erika Sánchez. Ella es candidata a la presidencia municipal de Culiacán por la alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa que integran el PRI, el PAN, el PRD, y el PAS. Erika, qué gusto saludarte, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Alberto, encantada de estar aquí contigo, de poder saludar a todo tu auditorio, y ya en el día veintitrés de esta campaña. Veintitrés estábamos ya más de la mitad entonces, porque son cuarenta y cinco días en el caso de lo local, ¿No? Así es, son cuarenta y cinco días, una jornada muy intensa de decirte que hemos vivido, arrancamos en la primera hora, cerramos a la última, siempre en contacto con la gente, cruceros, casa por casa, mercados, tianguis, corredores comerciales, hemos estado visitando algunas empresas, ayer estuve en la Universidad Tech Milenio. Ok. Que es una de las primeras que me toca visitar porque lleva un proceso estar en las universidades, pero voy a estar en varias de ellas acercándome a los jóvenes. Ha habido apertura de las universidades, ha habido apertura de las empresas, de la gente. Así es. Para recibir el mensaje. Para recibir el mensaje de todos, eso me gusta, es la apertura para quien quiera asistir a esas empresas y a esas universidades. Creo que en la motivación particularmente de los jóvenes y de los trabajadores, primero de que salgan a votar, de la importancia que tiene que el dos de junio vayan, que como yo les digo, le pongan intención al voto, que sepan qué hay detrás de cada candidato, que conozcan los perfiles, que conozcan las propuestas, las ideas, y y bueno, cuál es la dinámica en la que está cada candidata y candidato. Erika, ¿y cómo va este recorrido? Ya visitaron la mayoría de los de los regiones de Culiacán. Sí. Lo urbano, lo rural, lo la sierra, etcétera. Así es, he estado en el grueso ya de todas las indicaturas, de hecho, esta semana ya concluyo el recorrido de las dieciséis, he estado en muchas localidades, que eso es lo que ha detenido mi paso, porque me han estado pidiendo mucho que vaya a ver cuáles son las necesidades que tienen problemáticas que ya tienen muchos años. El tema del agua, por ejemplo, ha sido un tema muy recurrente, particularmente en la zona rural. Agua potable. Agua potable, porque nos dicen que que no ha llegado, que el servicio incluso de pipas, que normalmente en este tipo de sequías, cuando se dan, se les acercan, pero en esta ocasión, pues, no ha estado deficiente el servicio. Hay muchos de ellos han tenido que hacer sus propias norias, sus propios pozos artesanales para poder tener acceso al agua, y obviamente también el tema de los caminos rurales, que es muy recurrente. Yo les digo, a ver, no debe de extrañar, porque desde el dos mil dieciocho a la fecha, se ha reducido gradualmente todo, desde lo federal, se ha reducido todo el presupuesto para caminos rurales. Por eso es que el día de hoy muchos de los municipios, y hasta los gobiernos del estado, pues no han tenido esos recursos para poder atender esta necesidad tan básica, para generarles acceso. Me he encontrado con muchas niñas, con muchos jóvenes que no están asistiendo a la escuela, porque les quitaron sus becas municipales también. Vamos a regresar, y ese es un compromiso que estoy haciendo en todas las sindicaturas, que eran quienes ordinariamente accesaban a estas becas municipales, que eran básicamente para manutención. Para manutención. Les ayudaban para que pudieran trasladarse, o es decir, pagaban su camión, o pagaban sus alimentos, acá en Culiacán, y se acercaban a las primarias, a las secundarias, que están aquí a la, en las orillas, ¿no? De Culiacán. Entonces, vamos a regresar a eso. Pero eso es lo que nos hemos encontrado. Otra parte bien interesante que que tiene que ser expuesta, visibilizada, lo hicimos en nuestras redes sociales, hemos encontrado mucho drenaje expuesto. En colonias de Culiacán. Colapsos. Y también en sindicaturas, muy parecido a lo que vimos en la semana pasada en la colonia Capistrano, que fue una mezcla entre, este. Una mega fuga, ¿no? Una mega fuga de agua, pero que también tenía que ver con drenaje. Entonces, sí necesita atenderse el tema del agua, necesitamos recuperar inmediatamente esa empresa municipal, como lo hemos dicho antes. He escuchado que has entrado parte de de tu discurso, tu plataforma en ese tema de la junta de agua, ya han investigado cómo, cómo mejorar la operación de la JAPAC, ¿tienen una propuesta en particular? Sí, fíjate que lo primero es que sepamos todos cuánto se recauda anualmente de todos los impuestos. Estamos hablando de mil trescientos millones de pesos. Ayer, por ejemplo, subió un spot donde hablaba de que vamos a rescatar la JAPAC en un afán de garantizar el servicio público de calidad a todos los culiacanenses, estén en la zona rural o urbana. Y me dicen, oye, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar por utilizar los mil trescientos millones de pesos donde deben de ir. En muchas ocasiones, la el recurso que está en la JAPAC, que es mucho, pues se se dirige hacia otros lugares que no tienen nada que ver con el mantenimiento de las tuberías o con la creación, por ejemplo, de un nuevo módulo, ahorita que estabas hablando del cómo, oye, cómo ocupamos un nuevo módulo del agua en la planta potabilizadora que está en el valle de San Lorenzo, pero también se ocupa una nueva planta potabilizadora por el río Humaya. Sí necesitamos fortalecer la infraestructura este para que podamos tener mayor alcance y también se necesitan pozos profundos en donde el terreno te lo permita en diferentes sindicaturas de Culiacán. Es decir, sí se tiene que hacer una inversión agresiva, no única y exclusivamente de los mil trescientos millones de pesos que están ahí, se tiene que hacer una gestión importante a la Conagua, ¿Eh? O sea, vamos a estar fuertes, presionando con el gobierno estatal y también con el gobierno federal para que podamos tener esta garantía porque es un derecho humano, estimado Luis Alberto, y es muy lamentable que en este momento con esa agua, porque se habla mucho de sequía, que la hay, estrés hídrico hay en todo el país, es muy lamentable que no tengamos esa capacidad cuando ese trece por ciento que está ahí en esa presa es suficiente para que podamos garantizar el agua aquí en Culiacán. ¿Qué hacer en el tema de de obras y servicios? ¿Cuál cuál es la propuesta Erika Sánchez? Sí, bueno, mira, vamos por el rescate de todos los servicios públicos, ahorita estamos hablando de uno de manera en particular, pero hay muchos otros como lo que tiene que ver con la recolección de basura, vamos a entrar muy fuerte para que vaya una recolección de basura al menos de tres veces en cada una de las colonias, vamos a instalar una planta recicladora en Culiacán, vamos a impulsar que así sea, porque ya durante muchos años hemos hemos visto como empresas, escuelas, han hecho y también programas de gobierno, esfuerzos muy importantes para que la gente recicle y entonces reciclamos en el lugar, pero a la hora de la hora se ve en el mismo camión de basura y va y para en el mismo lugar, entonces necesitamos una planta recicladora en Culiacán y eso va a ser muy bueno hablando de un servicio público y también de cómo aprovechar ese presupuesto de servicio, porque en el momento en el que tengamos una planta recicladora, muchas de las obras públicas que se tienen que hacer pavimentación de calles, ir por un parque, por una cancha deportiva, se va a poder hacer con el reciclaje de la basura de Culiacán, entonces vamos por eso, hay un tema de baches, cero tolerancia a los baches, ese es un tema, solo para que tengamos una idea, quienes nos están escuchando, en el desempeño de los gobiernos, el ochenta por ciento de la gente que participa de las encuestas de Inegi, dice que tenemos un deficiente, un deficiente servicio de calles, es decir, la gente se queja de los baches en todos lados. El mantenimiento. El mantenimiento de nuestras calles, entonces, cero baches, cero tolerancia, ya hicimos un encuadre sobre un programa, hay un diagnóstico, porque ayer alguien me preguntaba, oye, pero es que por qué decían que la misma calle se tiene que reencarpetar, yo le llamo la mafia del asfalto a eso, una y otra vez, este, es porque no hay diagnósticos previos. Están así, ¿no? Sí, ya están altísimas. Como el malecón. Así es, que muchos, a veces se justifica porque son calles que tienen tráfico pesado, pero no en la mayoría, ¿eh? Entonces. Bueno, en las colonias y en los fraccionamientos, Erika, hay un problema porque Culiacán, su reglamento que ya se modificó hace algunos años, permitía asfalto en las en los fraccionamientos de interés social, inclusive de 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 medio nivel, ¿no? Y pues muchos de ellos están hechos pedazos completamente, ¿no? De hecho. Por fortuna ya se prohibió y tienen que poner concreto, ¿no? Hoy en día. Claro, ayer estaba antier, estaba caminando por el limón de los ramos. Pero eso por corrupción y omisión en el pasado, ¿no? También. Así es, y también en Aguaruto, y acaban de pavimentar hace dos, tres años algunas calles, y pasan todos los días góndolas, haz de cuenta que la calle tiene cuarenta años, ya se las acabaron. Sí necesita haber una reglamentación y reorientación para todos esas góndolas y camiones pesados para que tengan únicas vías y por calles que estén preparadas para soportar ese peso. Pero por otro lado, te digo, ya tenemos el esquema, cada calle es como si lo curáramos de alguna enfermedad, necesita un tratamiento distinto, algunos ocupan un un bachet, nada más taparlo, otros ocupan una asfaltada, otros ocupan levantarse y volver a a poner la calle, y ya tenemos una inversión, vamos a hacer una inversión de ciento cuarenta millones de pesos en el primer año de gobierno, para que podamos concluir con todo eso, y nos dicen, oye, ¿de dónde va a salir el dinero? A ver, tenemos seis mil quinientos millones de pesos en el en el ayuntamiento, anuales, de presupuesto, sí se puede. Sí, pues es el más grande del estado, ¿no? Así es, sí se puede, eso entre lo que recibimos, y también lo que generan las paramunicipales, como es el caso de Japac. ¿Cómo cómo cambiar las las formas de gobernar, y por qué confiar que en este caso Erika Sánchez, y su plataforma, es es la la persona ideal para cambiar esas formas de de gobernar? En tu caso, has hablado mucho, y has cuestionado mucho, ¿no? Las actuales formas de gobernar. Así es, mira, primero déjame decirte que yo soy una mujer con experiencia, tengo 20 años en el servicio público, y debemos a partir de ahí, ya no podemos permitir la improvisación, las improvisaciones, las ocurrencias, son las que tienen muchos programas tan decaídos, y un municipio tan abandonado, tan gris, tan sucio, como nos dice la gente, ayer nos decían los jóvenes en el Tec Milenio que Culiacán se ve café, y eso es suciedad, quiere decir que no estamos haciendo muy bien el trabajo desde la autoridad, y en ese sentido, pues eso es lo que se tiene que cambiar. ¿Por qué hacerlo? Porque en 20 años de servicio, yo nunca he tenido un solo señalamiento, a mí me educaron muy bien, tengo una gran formación, valores, y convicciones firmes, en mi vida me he echado un peso a la bolsa, que no sea producto de mi trabajo, y cuando tú tienes esa formación, tienes 20 años en el servicio, como quien dice sobrevolando el pantano, en la política, déjame decirte que eso me permite garantizarle a la gente que siendo presidenta municipal a partir del dos de junio, además de que voy a ser la primera presidenta municipal, voy a ser la mejor presidenta municipal, y que va a haber un gran transparencia y rendición de cuentas, la gente va a saber cuánto entra, como ahorita lo estoy diciendo así, a ver, entran seis mil quinientos millones de pesos, se van a gastar de esa manera, vamos a cerrar el paso a las adjudicaciones directas, el grueso de la obra en Culiacán, que te estoy hablando casi del ochenta por ciento, hoy se trabaja en lo oscurito, porque se adjudica de manera directa, vamos a invertir ese porcentaje, el ochenta por ciento se va a licitar, y algo bien importante, vamos a involucrar a los micro, pequeños, y medianos empresarios de Culiacán, necesitamos ayudarles en este apoyo, impulso que requieren, ellos nos han dicho, porque he estado recorriendo muchos corredores comerciales, que no han encontrado el apoyo suficiente por parte del ayuntamiento para salir adelante, para crecer sus negocios, para crecer, para generar ellos más empleo, o incluso para generar empleo mejor pagado. Entonces, la transparencia, estimado Luis Alberto, la rendición de cuentas va a ser fundamental para que podamos garantizar que cada cosa que proponemos pueda ser tangible, realizable, y que la gente pueda sentirse cómoda. De arranque, voy por eso, me dicen, oye, ¿cuáles van a ser las grandes obras de tu gobierno? Vamos a empezar por la tarea más importante, restablecerlos en todos los servicios públicos en Culiacán, hasta que estén listos, vamos a empezar con grandes proyectos que ya los tenemos trazados, los platiqué contigo la última vez que estuve aquí, este, que son incluso, son de miles de millones de pesos, pero que se pueden alcanzar. El problema actual es que tenemos autoridades que no gestionan, que no ven más allá de los seis mil quinientos millones de pesos que tienen en las manos. Tenemos que abrir Culiacán al mundo, atraer inversión, buscar en en apoyos entre el gobierno estatal y federal, y que Culiacán lo podamos poner en otro nivel, como es la propuesta que tenemos. ¿Has pensado con quiénes? ¿Con quiénes llevar a cabo ese trabajo? ¿Ya hay alguna planificación también del equipo de de Erika Sánchez? Sí, fíjate que, te voy a decir que es lo que tengo claro, van a ser los mejores. Mucho me han preguntado si van a ser emanados de los partidos políticos en los que actualmente estoy respaldada, que es la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, PRI, PAN, PRD y Paz, y puede ser que algunos de ellos vayan a estar ahí, pero eso no implica que sean los únicos. Vamos a abrir convocatorias que permitan que vengan de la sociedad civil o de donde vengan, sean los mejores culiacanenses, que tengan el talento, la capacidad para sacar adelante, porque este es un proyecto ambicioso. Hablar del rescate de todos los servicios públicos no es cualquier cosa. Claro. Por eso, incluso hasta cuando lo planteas, hay mucha gente que dice, es real, que vas a poder acabar con los baches, bueno, el proyecto ya está, y vamos a vamos a aprovechar el mayor talento posible, Culichi, para que eso suceda. Erika, ¿qué decir a quienes dicen o consideran o buscan permear que estas elecciones están resueltas? Digo, se dice desde lo nacional, pero impacta hasta lo local, y luego encuestas, y además, aunque últimamente ha habido de de todos lados, ¿no? Sí. Encuestas, ¿cómo va la medición de Erika Sánchez y de su equipo en esta competencia? Mira, la mayor encuesta yo la encuentro en la calle. La final, obvio, la vamos a tener el dos de junio, pero a mí me va muy bien en los cruceros. Yo lo veo en el sentir de la sociedad, que dicen, Erika, necesitamos un cambio, gente que se acerca, oye, ¿cómo ayudo a tu campaña? ¿Cómo te fortalezco? ¿Cómo participo? Te quiero organizar una reunión en mi casa. Oye, quiero que vayas a mi empresa a saludar a todos, a todos mis trabajadores. Ahí está el pulso, en el casa por casa, cuando la gente te plantea y empieza a confiar tus problemáticas, las pone en tus manos, pone tus aspiraciones en sus manos, en ese momento dices, verdaderamente Culiacán quiere un cambio. Eso no implica que yo no vea todas las encuestas que están este ahorita circulando, algunas de empresas más prestigiadas que otras, pero te pongo un ejemplo. Ayer o antier, me pusieron en mis manos una de una empresa que yo no conozco, que la utiliza mucho Morena, particularmente la candidata a la presidencia, porque es la encuesta que más margen le brinda a ella a lo nacional, en lo nacional, que se llama Gobernarte. Esa encuesta a mí me pone a cuatro puntos de distancia, es decir, estoy en un empate técnico, tanto en intención de voto, como en conocimiento, como en intención de voto. Entonces, pues ahí está una lectura, pero hay otras, por ejemplo, como Massive Caller, que me ponen a seis puntos, a la mitad de la campaña. Para mí, la verdad, eso responde al gran trabajo y a la intención que ya está empezando a manifestar la gente, porque también hay que decirlo, hay mucha gente que tiene miedo de participar, porque o son allegados, o son promotores de, o son proveedores de algún gobierno, o son trabajadores del ayuntamiento de gobierno del estado, y tenemos muchos testimonios de gente que la tienen amenazada, de que no puede, oye, no te manifiestes en ningún sentido, y al contrario, tienes que estar con Morena y participar de los eventos de Morena. Ese tipo de actitudes les están jugando en contra. La gente no está de acuerdo con las imposiciones, no estuvimos de acuerdo hace dos años, el grueso de los culiacanenses con que nos impusieran a Juan de Dios Gámez Mendíbil, y hoy ese sentido de pertenencia tan orgullosa del culichi, de decir, yo quiero decidir qué es lo que va a pasar en mi ciudad, pues es lo que tiene en este momento esta contienda, sí, parejera, este, para ya a mitad de campaña, pero consciente yo de que el reto mayor es ir a conquistar el voto de la gente todos los días, y lo estoy haciendo con mucho ánimo, ¿eh? Y con toda la emoción que nos dejó Xochitl en este evento el martes pasado, miles y miles de personas manifestándonos por este proyecto de vida, verdad, y libertad. Pues abiertos al diálogo, Erika, seguimos pendientes en este día veintitrés de campaña. Sí, veintitrés de campaña. Y contando, va rápido, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Hombre, muchas gracias, Luis Alberto, saludos a todos y excelente día. Es Erika Sánchez, la candidata a la presidencia municipal de Culiacán por la alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa, que integran el PAN, el PRI, el PRD, y el partido sinaloense. Y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!